Aplicar esta mezcla en las piernas ayudará a quitar las varices rápidamente. Las varices suelen ser más evidentes en las piernas y si no se tratan. Las penas se agregarán, se ocurrecerán y se extenderán. Peor aún, conducirán a dermatitis o serán varias cosas, incluso sangrado. Por lo tanto, lo mejor es quitar las varices tan pronto como sea posible, con el fin de prevenir problemas de salud más graves. Hoy en día hay un montón de medicamentos y cosméticos disponibles que afirman que pueden eliminar las varices por completo. Sin embargo, muchos de ellos son muy caros y no siempre promocionan los resultados. Por lo tanto, hoy te mostraré un remedio tópico que te ayudará a mejorar tu circulación y quitar las varices rápidamente. Es muy fácil de hacer y solo necesitas los ingredientes naturales en tu cocina, ya que es natural, por lo que ayudará a eliminar las varices eficazmente sin efectos secundarios. Recuerda que si no tratas las varices, tu problema empeorará e incluso no podrá tratarlo. Por lo tanto, preparar esta mezcla siempre y decir adiós a tus varices incómodas. El ingrediente principal de este increíble remedio es de aloépera. Además de ayudar a mejorar la apariencia de las varices, el aloépera ayudará a reducir la picazón, el homígueo o la sensación de calor gracias a su poder calmarte y refrescarte. Por lo tanto, si tus varices te están haciendo sufrir de estas sensaciones, el aloépera te ayudará mucho. Ahora preparar una hoja de aloépera fresca y cortar una pieza pequeña de unos 60 gramos para usar para esta receta. Luego, usa un cuchillo y extraer el gel de esta pieza de aloépera, eliminando su capa verde. Obtendrá unas 4 cucharadas de gel de esta pieza de aloépera. Sin embargo, dependiendo de la zona de la pieza que necesita ser tratada, puede aumentar el número de aloépera en consecuencia. Cuando obtenga gel de aloépera, lavarlo bien con agua para eliminar todos los restos de lácteos, que puede irritar la pieza para algunas personas. Después de lavado, poner el gel en una licuadora y mezclar hasta obtener el gel puré. Música Puedes aplicar este gel puré directamente en las zonas afectadas para quitar las varices. Música Sin embargo, para obtener el máximo efecto, combina el gel de aloépera con aceite esencial de menta. La acción de enfriamiento de la menta reducirá el dolor, estimulará un buen frujo sanguíneo y reducirá la inflamación. También tiene un aroma agradable. Solo tienes que añadir 5 o 7 gotas de aceite esencial de menta en el gel de aloépera para obtener sus beneficios. Música Revuelve bien con una cuchara para combinar estos dos ingredientes de una mezcla homogénea. Música 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 antes de enjuágarla con agua fría. Este tratamiento es más eficaz por la tarde o por la noche porque ayuda a aliviar el malestar de las varices que pueden haberse acumulado a lo largo de día. Reviste este remedio todos los días para ver los resultados más rápidos. Si no es así, intenta hacerlo al menos tres veces a la semana. Si te gusta este vídeo, dale un me gusta. No olvides compartirlo en tu página personal porque probablemente no lo encontrarás. Suscríbete al canal para recibir otros vídeos útiles.